y qué tal cómo estás buenas tardes buenas noches bienvenido a otro capítulo más de mi canal soy Pablo Pereira y hoy voy a buscar productos para temporada especialmente para el día de la madre ya que estamos iniciando este año 2020 y muchos están buscando productos o teniendo alguna idea de por dónde podrían empezar básicamente voy a utilizar la página de Amazon para ver de qué forma puedo orientarlos y poder darle pautas o ideas de qué productos podrían vender esa temporada no tengo nada preparado simplemente voy a entrar a Amazon y si encuentro algún producto interesante pasaré a la página de Alibaba y de esa forma vamos viendo qué encontramos esto no va a ser muy largo como siempre unos 30 minutos voy a ver qué encuentro y se los tiene compartiendo entonces bueno vamos para allá inmediatamente ok estamos en la página de Alibaba viendo qué productos primero en la página de Amazon ok estamos en la página de Amazon viendo qué productos podrían ser interesantes para empezar a vender en Amazon para el día de la madre lo primero que voy a hacer es por ejemplo escribir quiero hacer una aclaración quiero hacer una sugerencia con respecto a qué tipo de productos comprar sé que hay cierto riesgo bueno el riesgo siempre es un poco más amplio cuando uno inicia productos de temporada y lo que quiero vamos a ver con otra vez lo siguiente no cerramos con los productos de temporada acabando el vídeo voy a entrar más a detalle con respecto a lo que les estoy comentando ahorita básicamente hoy voy empezando y quiero que ustedes lo tengan como guía ok a ver a qué me refiero por ejemplo voy a buscar productos para el día de la madre entonces lo que cualquier área es escribir moda de moda de moda de gift ok y obviamente encontrar un montón de opciones de productos para el día de la madre hay productos muy interesantes tenemos que tener presente de que estos que están primeros sponsor están pagando por publicidad no serían un referente este sería el primer producto en todo caso orgánico para la palabra moda de gift ok esto es el medio orgánico y tenemos la recomendación de amazon es una tacita y continuamos con los diferentes productos hay productos con reviews muy altos si soy presente lo tengo bien presente y vamos a ver qué más encontramos estoy viendo estas rosas y están bastante de moda mucha gente las está promoviendo ahora el año pasado no era tan fuerte pero este año se está moviendo mucho más y con respecto a las tasas según la investigación quizás un tiempo porque si me interesé por eso dijo interesante bueno si estás iniciando esto va a ser bastante más inversión por uno por el tema de la cantidad mínima que te van a pedir y por el tema de el embalaje adecuado para enviar tasas entonces si son interesantes pero necesitas un poquito más de capital la referencia y a lo que me quiero seguir con respecto a lo que les dije a un principio es a esto si va a buscar productos para temporada no se cierren en que el producto por ejemplo yo escribí mother day mother day gift ok si ustedes escribían la palabra mother day o happy mother day de esa forma lo que va a ocurrir es que si posiblemente su producto sea muy muy específico para la temporada del día de la madre pero lo que va a ocurrir es que acabando la temporada del día de la madre ese producto no se va a vender no se va a vender muy sencillamente se va a vender porque lo encasillaste en la temporada mi sugerencia dato espero que lo tomes de esa forma y que lo apliques es que utilices una variante que sea muy referente por ejemplo a ver si encontramos una a mirar que interesante esto por ejemplo este producto voy a entrar a él este producto es para la madre se recontra nota pero no dice happy mother day dice always my mom forever my friend que es súper interesante porque este producto si se va a vender muchísimo como producto temporada aprendí de la madre se va a vender bastante con seguridad ya tiene un tiempito aquí vamos a ver las ventas vamos a hacer un análisis de las ventas es el arranque porque está bastante alto en la baja del precio ahorita quiero ver las ventas de todo el tiempo regresando a lo que les estaba comentando para no dejarse en el aire lo que les sugiero lo que les recomiendo es que no lo cierren a mother day ni a happy father day ni a una temporada específica en ese sentido o por ejemplo si yo por coste un producto para san valentín que no digas san valentín también las palabras que se refieren al tema que se refieren a la persona o al evento pero que te sirva para que después lo sigas vendiendo claro ejemplo y quiero salir de eso ok este es un claro ejemplo a qué me refiero veamos este cuadro en la parte de aquí justo en la parte del medio me parece que si se aprecia bien el cuadro este producto está desde bueno marzo del 2019 ok entró en marzo del 2019 y si ven el rank fue bastante alto y se comenzó alto o bajo, alto o bajo 19 de abril el rush más o menos la subida fuerte empezó por ahí por el 19 y empezó con fuerza, con fuerza ustedes ven también la variación del precio que llegando a la temporada el precio fue subiendo hasta 17.9 hasta casi 20 de valores y que empezó en 15 ok si se dan cuenta va mejorando, va mejorando, va mejorando y llega aquí la temporada más fuerte igual se siguió vendiendo escuchen esto se siguió vendiendo después del día de la madre que es súper interesante se siguió vendiendo después del día de la madre y se vendió de forma regular o constante todo el año me van entendiendo se van entendiendo lo que se van a entender lo que les quiero decir se continuó vendiendo todo el año el motivo es el que les acabo de comentar no estaba cerrado una temporada si este producto hubiera estado con la palabra Happy Mother's Day tengo la certeza seguridad de que acababa la temporada y este producto caía el rank hubiera sido muy alto pero se ha seguido manteniendo y ese rank de ventas en esta categoría me indica que por lo menos de la estadounidense vamos a pasar el vamos a correr el X-Ray para ver cuál ha sido el proceso de este producto un poquito más en cuanto a los precios en cuanto a las ventas y volúmenes si lo podemos ver en detalles ok si es este aquí todo el tiempo si ok bastante bastante alto super super interesante ustedes que opinan a mi me parece que es una muy muy buena opción y en navidad se volvió a vender más obviamente siempre como regalo se movió me parece que no le metieron mucho enfoque en el Prime Day ni en los días bueno ha estado más enfocado a productos de la madre y luego lo han seguido vendiendo pero es un muy buen referente el BCR interesante bueno el 184 ventas interesante sería ver cuántas ventas ha tenido todo el año pero esto nos da una imagen interesante de este tipo de productos y analizando la competencia es un mercado sinceramente en el que hoy en día todavía se puede competir porque si si vamos a detalle a ver este producto se llama Mock Moon Picture Frames GIF vamos a ver me parece que esta es la palabra clave voy a entrar a buscarlos ok super super interesante ok a excepción de este que tiene 688 los demás están con reviews super accesibles 24 bueno este está bastante alto pero referentes a ese sería este 27 me parece que es la misma marca y la verdad la verdad la idea está muy buena y no hay mucha competencia referente básicamente la misma marca con ese producto pero los reviews orientados hacia esto sería un frame con una frase está bastante bastante accesible por la cantidad de reviews que tienen ok 33 34 es un nicho que podría verse interesante para el que sea un producto de la madre un poco más elaborado y con un poco de imaginación un poco de trabajo de por medio tranquilamente podemos competir en este nicho vamos a correr el X-Ray en general obviamente los resultados que vamos a ver ahora son del último mes pero nos van a servir para tener una idea de si se mueve o no se mueve en un día en un mes que como enero no es tan fuerte en cuanto a ventas en general hay productos que sí pero en general enero es un poquito flojo y el X-Ray ahora nos va a dar una muestra de eso vamos a esperar un poco esto es parte del live del día a día mientras tanto mientras va cargando esto quiero buscar ese producto aquí en el express en Alibaba perdón para tener una idea de cuánto nos podría costar elaborarlo a ver si es de verdad interesante me parece que esto sería lo más parecido pero no ok sería algo más como esto si es algo más como eso como este frame de aquí tranquilamente creo que este proveedor bueno es un año fue un intermediario no cuál fue la palabra mon picture frame no sería picture frames si quito la palabra mon tal vez encuentro algo más relativo no a ver no se por qué no se por qué el entorno me está dando muchas opciones pero quiero ver una cosa más aquí bright ok wedding sería si bright picture frame picture frame pero esto que es esto que es madera ¿no? sería vamos a buscar a ver picture frame wooden podría ser wood si me parece que es lo más cercano a lo que se está mostrando un encuentro algo parecido esto sería algo más parecido y me parece que el precio si está accesible creo que lo podemos conseguir por 3 dólares no creo que sea más hasta por un poco menos si compramos una cantidad mayor si es relativamente eso en cantidad 3 dólares hasta un poco más dependiendo el producto se vende 24 es relativamente interesante y si sería un negocio no lo veo mal sería hacer una variante siempre 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 sugiero no copiar 100% el producto ya se está vendiendo esto voy a vender lo mismo la sugerencia nunca es esa la sugerencia es ok este producto en general en comparación a los otros que se están vendiendo perdón voy a regresar a la página en comparación a los otros que se están vendiendo son diferentes y esa diferencia ayuda a romper el patrón de los ok esto es una foto normal en el medio esto es un arbolito normal esto también más o menos pero esto esta tarjeta de madera este cuadro de marco de madera con la foto al costado se siente más cercano se siente más hecho a mano y eso sinceramente atrae y al final pasa de ser simplemente un un portarretratos por así decirlo algo más interesante y es más te dan la opción creo que sería más interesante poner la foto en blanco y negro bueno eso ya son variables de cada uno pero está interesante voy a pasar a buscar otro tipo de productos a ver qué más encuentro sería a ver vamos a cambiar las palabras un poco vamos a ver qué encontramos a ver a ver qué resultados tendremos sí alíba alíba sí me damos pesos referentes 3 dólares no es nada fuera de lo normal es accesible 100 unidades 300 dólares se puede negociar no es un producto complicado no lleva baterías ni no lleva pilas es un producto simple ok mongift nuevamente este aparece como sponsor otras cosas podemos encontrar mamasaurus es que interesante esta taza muy 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 interesante armar cajas siempre es interesante crear ese tipo de cosas losas zapatillas estas rosas me parecieron interesantes están súper interesantes porque las estuve revisando así sé que mucha gente los está vendiendo no digo que no pero me pareció interesante porque básicamente las vi en Alibaba las vi en Aliexpress en Alibaba también las vi y estaban a un dólar ok la rosa obviamente no se trata de solo vender la rosa es una rosa la mayoría de sus mañanas en oro o bueno esa es la referencia y lo que básicamente están haciendo es colocarles agregarle un valor agregarle un valor agregarle una caja interesante una base interesante de producto y eso va a hacer eso va a hacer mucha diferencia por ejemplo si entro en Alibaba y escribo rose que sería rose gold puede ser sí me parece que esa podría ser la palabra adecuada esto aquí se queda un poco lento vamos a hacer que avance o no sería flower flower a ver vamos a ver si esta es la palabra adecuada y si nos salen esas opciones sí muy parecidas a esto me refería son variantes esta viene con con rosas y no son caras sentados en algunas obviamente hay de todas las calidades unas mucho más elaboradas como esta de aquí pero son son productos interesantes ok que obviamente si se cuentan a buen precio si si se analizan un poco más y se encuentra algo diferente lo importante es romper el patrón siempre eso sí lo tengo clarísimo romper el patrón si todas están siendo rojitas con algo no sé poner una que sea morada agregar por ejemplo esta con una caja totalmente diferente las flores la base también está interesante este de aquí vamos a verlo a detalle que otros productos podrían ser estos lacitos no cobijas colchones la de siempre de Trump interesante mamashark es es el top ventas del día la madre eso básicamente ideas frases para colocar fotos es interesante es una marca registrada tiene variedad de productos super interesante no he visto algo parecido lo importante como siempre es encontrar algo diferente encontrar la forma de romper el patrón sobre todo para temporada uno quiere algo especial y los mismos productos este por ejemplo está muy bonito es un esculpido super super detalloso esto es algo más común obviamente desde el año está frío esta época no tanto siguen apareciendo los portarretratos vamos a ver aquí este producto tiene un video no voy a ver el video básicamente si tiene una base está interesante tiene una base tiene una base en chino lo importante sería cambiar el idioma eso no es problema la cajita si está bastante bastante simple sería cuestión de pedirle al proveedor que te mejore la caja yo creo que si lo podrían hacer el mismo si sigue siendo interesante ok entonces básicamente este producto puede ser bastante económico sin centavos de dólar este está más equipado pero si es una opción porque en Amazon este producto está en alrededor de 20 dólares o uno parecido ok básicamente a ver sería gold rose cuál es la palabra clave de ese producto y si vamos a la palabra clave de ese producto me quedo intrigado palabra clave palabra clave si lo estoy lo estoy mareando aquí con mis subidas y bajadas sería gold rose flower vamos a ver si esa palabra clave nos da resultados interesantes más relacionados con este producto o estos productos que si se están moviendo veo que hay muchos vendedores vamos a ver cuántos hay en Amazon con esos productos vamos super 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 interesante es algo que hace unos años no había bueno yo no me parcaté ellos pero esto esta temporada se ha estado moviendo bastante y quiero ver cómo está la competencia en cuanto a ese producto para poder compartirles si puede ser interesante o no no sé qué tan frágil es también ok me parece que es de metal entonces si es de metal bueno no creo que haya mayor problema con el manejo se ven muy bonitas creo que además por una abuela no las abuelitas esto más no pero en general no yo me estoy confiando en general tiene iluminación que bacán que bacán en serio está súper súper y Amazon oh genial miren la misma por no decirlo pero con una base esta base no me llama está más bonita la otra o bueno también para gustos y colores hay de todo estas están bien mucho más simples si te va a dar se nota que son mucho más simples hay unas más elaboradas pero la comparación de precios está bueno está hasta top ventas por el precio imagino me parece que es más es más una adición de producto que un producto nuevo 24 24 guilate de gold sí de todas maneras 7 dólares pero son o sea me refiero a romper patrón por ejemplo a ver quiero una que sea esta es esta es la misma que está en China ok es la misma que está en China con los fees de Amazon y todo como les digo no se trata de vender lo mismo trata de mejorar el producto y si se puede conseguir esta es exactamente la misma y qué interesante hay otro tipo de flores bueno dejémonos de flores básicamente lo que quería compartirles hoy a través de este live es que en verdad hay muchos productos voy a regresar a mi cámara para poder conversar un poco de lo que hemos encontrado y compartir un poco más directamente ok básicamente lo que quería decirles es productos hay mercado hay y tengan presente esto si van a entrar a un producto de temporada uno que el producto llegue con por lo menos 60 días de anticipación a Amazon puede ocurrir un montón de problemas en el proceso de que el producto llega se te sirve una caja hasta que Amazon hace todo el reencuentro perdón hasta que Amazon hace todo el reencuentro el producto llega completo en cuenta tu caja puede ocurrir o que el proveedor se demoró una semana más en elaborar el producto que hubo un error algo entonces mi sugerencia estamos enero enero 2019 estamos día 17 hasta final de mes primeros días de febrero China está cerrado sugerencia pónganse a analizar productos si están buscando un producto para la temporada de la madre comiencen a buscar analizar qué producto podría ser me parece que el tiempo es el adecuado tomen ese tiempo tienen todo febrero tienen todo febrero para encontrar un proveedor para encontrar un producto o sea ya tener un producto en estas semanas negociar con el proveedor encontrar el proveedor el proveedor adecuado ver los tiempos de producción ver precios ver calidades hasta analizar muestras podría dar tiempo si comienzas a mover desde la primera semana de febrero para que si es posible antes de acabar el mes o máximo hasta la primera semana de si hasta la primera hasta antes de acabar el mes o máximo la primera semana de marzo tendrías que estar entrando a producción para que ese producto salga lo más antes posible ideal que ese producto si es posible salga primera semana mejor dicho este mes de febrero que viene tendrías que estar logrando producción si es que no lo tienen listo a veces productos para temporada los tienen listos si has agregado una cosa amanece estos tiempos hasta la primera semana de marzo ese producto tiene que estar saliendo que está saliendo para amazon para que llegue más o menos en quince de marzo wow quince de marzo porque tanto tiempo si todavía tenemos abril y hasta más o menos mitad de mayo segunda semana de mayo que es el día que es el día de la madre porque como les recomiendo y te digo vas a necesitar un tiempo un tiempo para que el producto llegue y puedas posicionarlo una estrategia de publicidad automática si no conoces las palabras si utilizaste algún software tipo de lieutenant el scout más o menos puedes tener idea pero para ir avanzando en el proceso de que el producto se vaya moviendo de forma orgánica con ventas y publicidad y se vaya posicionando con las palabras importantes para ese producto ok siempre hay imprevistos faltó algo en el listing puedes ir mejorando cosas puedes ir viendo detalles todo eso te va a ayudar entonces vas a tener tiempo de si hay algo imprevisto vas a tener tiempo de posicionarlo vas a tener tiempo de ejecutar el proceso de la forma adecuada 60 días antes entonces estamos a tiempo si quieres productos para el día de la madre les pauté un par les di ciertas pautas ciertas ideas no es simple obviamente dentro del análisis que ustedes tienen que realizar entra a ver costes de Amazon costes de envío los software que estén utilizando la publicidad entra en mucho más detalles simplemente lo he hecho por fuera para que se abran un poco y vean que si hay opciones básicamente se trata de entrar en el mercado buscar un poco más pero si las hay entonces con eso hoy me despido espero haberles aportado información espero sinceramente que que se animen si es que están entrando con productos de la madre porque es una temporada súper buena de bien y el padre vienen temporadas muy interesantes y este negocio de Amazon si estás empezando si ya tienes tiempo si ya tienes tiempo sabes que es un negocio a mediante de largo plazo y si estás empezando es hora de empezar a trabajar de hacer las cosas de la forma correcta y si básicamente te gustó la información que te compartí no olvides que puedes darle a la campanita suscribirte porque en unos días siempre estoy dando información haciendo un live y básicamente eso es todo por hoy hasta la otra semana Dios mediante espero estén bien chao cuídense y y un saludo